¡Gracias! ¡Mirapiro! Bueno, no tanto. Estuvimos esperándote un poco más tarde. Ah, muchas gracias. Estamos muy contentos de verte por aquí. Gracias, yo también de venir y de que me enseñéis vuestro trabajo. Ah, perfecto. Venga, ¿vamos a ello o qué? Bueno, bueno, bueno. O sea, que este es vuestro hospital, ¿no? Este, el hospital católico. Aterrizó en Liberia hace algo más de un año. Pocos días después, el proyecto Stop Fístula de la Fundación Mujeres por África se cruzó en su camino y no dudó ni un minuto en sumarse a él. ¿Cómo te sientes, Moni? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Rudy, este ginecólogo congoleño, es el encargado de detectar a pacientes que serán operadas en misiones quirúrgicas para curar la fístula obstétrica. Las mujeres con esta enfermedad no pueden controlar la orina y en algunos casos tampoco las heces. La fístula, que es una comunicación entre o la vesiga o el recto después de un conflicto entre el feto y el espacio. Stop Fístula dio sus primeros pasos hace un año. Ya se han realizado tres misiones dirigidas por el doctor Javier Martínez Salmeán. Para cada misión acuden a Monrovia matronas, cirujanos y anestesistas españoles de forma desinteresada. De momento, se han operado a 97 mujeres. En las mujeres operadas hemos encontrado una mayoría de jóvenes operadas varias veces y sin éxito y también algunas mujeres que llevaban 20-25 años con la fístula y habían sobrevivido a la enfermedad. La fístula suele producirse cuando son jóvenes. Normalmente dan a luz con matronas tradicionales que poco pueden hacer si hay una complicación en el parto. Felicia es una de las cientos de jóvenes liberianas que han pasado por esta terrible experiencia. Estuvo cinco días de parto. En la mayoría de los casos pierden a sus hijos, pero además pierden el apoyo de la sociedad. Son abandonadas, son repudiadas por la familia, el marido, por la sociedad, por todo el mundo. Entonces ves realmente el sufrimiento en sus caras, lo notas, en sus caras, en su mirada, en sus gestos. En los próximos meses se construirá un edificio en el que solo se tratará a este tipo de pacientes para mejorar más aún su atención. Pero el proyecto también contempla otros aspectos importantes. Rudy y su equipo realizan visitas a cinco centros médicos situados alrededor de unos 100 kilómetros. Allí enseñan a los doctores cómo prevenir y detectar esta enfermedad. Vamos a ver uno de esos centros. ¿Vamos? Vamos, que los estáis esperando. Venga. Aquí han detectado nuevos casos y se han hecho cargo de 1.300 partos de riesgo. Esto Fístula ha formado a 140 profesionales, médicos y enfermeras y ha impartido cursos de sensibilización a unas 600 personas. Además, en un país en el que el fútbol español es el deporte rey, esta campaña de Xavi Alonso ha generado curiosidad por una dolencia innombrable, a pesar de que afecta a dos millones de mujeres africanas. La gente está tomando conciencia que deben seguir viniendo a prenatal, a consultar y a ver, a dar a luz a la maternidad. Los buenos resultados de las operaciones se han extendido como las notas de un tam-tam. Ahora son las chicas operadas quienes difunden este mensaje de esperanza. Felicia se emociona al comprobar que sus amigas Princes y Débora pueden pasear por la calle sin miedo a mojar su falda o pantalón. Han vivido años sin que sus cuerpos obedecieran sus órdenes. Esto Fístula ha marcado un antes y un después. Han salido de su burbuja de soledad y han vuelto a relacionarse. Han vuelto a sonreír. Banamiento deажи de manera integral Han vuelto a ser el reto sanado a sus órganos actually extranjeros en los baremones. Han vuelto a ser el reto sanado. ¿Por qué no es este el reto que se esté centrado? Hoelgo الحá Wein 2012 ¿ni é busáveis el que han trabajado en los queens? Pendidamente, ¡por quéantically de acos alegraticos en los casos? ¿no!